Estamos en San Francisco de Macorí en la avenida Caonabo número 17, aquí estamos con todos los tipos de goma para su vehículo tanto como para camión y el carro. Eso es así señores, somos uno de los pocos lugares que tiene todo tipo de goma de camión, de carro, de todo el mundo. Miguel muchas gracias, estamos aquí en San Francisco de Macorí, enviamos a todas partes señores, Álvaro de Goma, listo para servirle. Bueno, seguimos dando información, porque no podemos pararnos Manolais. ¿Qué es lo que está pasando con Jen Quesada? Mira, Jen Quesada es una influencer dominicana, presentadora de televisión, ha trabajado en radio, influencer, era animadora y host en discoteca del país. Jen Quesada se va a los Estados Unidos, supuestamente se hace un acuerdo con un muchacho, se casa con él. ¿Acuerdo no es su pareja? Su pareja se casa. Supuestamente es su pareja. Pero yo quiero hablar de lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a decir, ella entró a trabajar en un centro de strip club en Estados Unidos. Sí. ¿Dónde cuál? La figura de ella está siendo muy fuerte, criticada, porque la persona dice que cómo es posible que tú siendo una estrella en tu país, que tú ganas bien, tú te vayas a hacerle camarera en un negocio y que supuestamente ella está haciendo otro tipo de situaciones. Hay mucha gente la ha criticado. Dicen cómo tú te casas con un hombre que si tiene dinero o le va bien, cómo es posible que tú asumas un trabajo así. ¿Qué está haciendo ese tipo de trabajo? O sea, la boda era por no. Estoy de acuerdo contigo 100%. Dice Jessica Pereira, que la llamó, que ella dice que en Estados Unidos ese tipo de trabajo es muy bien pago. Déjeme decirle, mi querida Jessica Pereira, que por más bien que paguen ese tipo de trabajo, yo conozco personas que no llegan ni a una cuarta parte de lo que sacaron ahí en una sola noche. Sí, sí, sí. Ni una cuarta parte. Es verdad que en Estados Unidos hay trabajos que se pagan bien, pero no para hacer esa cantidad de dinero que ella dice que fueron. De que cinco mil dólares. No, y supuestamente son más. Supuestamente son más. Y ella dice que los hombres se portaron muy bien, que no la tocaron. Yo lo que pienso es lo mismo que tú. En el caso del tipo, que es su pareja actual en este momento. Me quiero enfocar. Mi esposa, mi esposa, la mía, la señora que me está en la casa. ¿Cómo tú permites que tu señora, ya vamos a ponerle su señora, esté mostrándole su cuerpo a otros tigres, incluso que hasta lo toquen? Y por propina. Y por propina. O sea, yo teniendo dinero no le permito eso a mi esposa. Ahora bien. Yo le pongo un negocio si es verdad que yo tengo dinero. Exactamente. ¿Tú quieres tener un negocio de eso? Vamos a poner un local con mujeres ahí. Y tú atiendes. Y tú eres la dueña. Pero no tú, como una de estas cualquiera normal. No será una teoría que yo tengo. ¿De qué? Ella quería irse a Estados Unidos. Sí. El muchacho, el ciudadano, nació allá. Sí. Y no podría hacer un tipo de negocio que hubo que ventilarlo para que el consulado entendiera que eran parejas de verdad. ¿Tú crees? Eso se hace. ¿Tú crees? Yo estoy diciendo supuestamente una teoría. No, pero no. Pero no creo. No, no creo que haya sido necesario. Pero tú no crees. Cuando tú te vas a casar con alguien que va por papeles, tú haces fotos y subes videos. Sí. Para que veas. Y si ese es el caso. Sí, pero porque un tipo con dinero, como ella dice que él tiene, ¿por qué la deja trabajar en eso? Pero eso es lo que te quiero decir. Si es con el fin que tú dices que el asunto este de los papeles. Hay cuartos. Sí, hay cuartos. ¿Es necesariamente ese tipo de trabajo que ella está proyectando? ¿Sería necesariamente ese tipo de trabajo? No. Puede ser otro tipo de trabajo. No. El camino corto necesita dinero. Tiene unos gastos exorbitantes porque la figura pública de aquí no quieren bajar su nivel de vida por nada. No quieren. Mira. Quieren bloquear y botar los cuartos como sea. A eso súmale que esta muchacha. Acuérdate que también se ha montado en la ola de los sonidos. Sí, se ha montado. Se ha montado en la ola de los sonidos. Yo tampoco dudo que eso sea un sonido más de Jen Quesada y que hoy en día y que hoy en día ya ya no está retornando a ese trabajo. Pero se logró lo que se quería. ¿Tú crees que ella tenga la necesidad de ese tipo de trabajo cuando un hombre que supuestamente gana dinero que Cristian Casablanca la quemó y él dice yo tengo mi cuarto? El tipo le respondió de todo diciendo a la Cristian que tú no tienes nada. Un tipo de esa magnitud porque la gente dice no, porque es su trabajo. Señores, los trabajos dignifican a la gente. Claro. Una persona con una pastra espiritual no es verdad que le va a estar sirviendo a un hombre, a un hombre de que traguito para que le den dinero. Eso no es verdad. No, eso no es verdad. Usted tiene que tener necesidades. Todo el mundo tiene necesidades, pero cuando tú consigues un hombre como tú, como ella lo exhibió, que inmediatamente ya estaba en toda la red y en todos lados y se chulea con el tipo. ¿Cómo es posible que un tipo que tenga dinero en vez de ponerle un negocio? Lo que hace es que ella trabaje en ese tipo de trabajo. Que es un trabajo prácticamente. Bueno, yo no quiero decir la palabra, pero ya está veniendo tu cuerpo. Aunque tú no te acuerdes con la gente, te estás enseñando. Ya tú estás a ley de la pro. No te voy a decir la palabra por YouTube. Bueno, de la prostitución. Ahí digo a Menel Cantara que si fuera ella, que hiciera par de vueltas. ¿Tú sabes lo que es par de vueltas? Sí. Bueno, mira, eso es un tema profundo. Muy delicado, que no me gusta. Exactamente, porque ahorita aparece uno que uno ofende y unas cosas. Vamos a cambiar de tema, ¿te parece? ¿Qué le damos? ¿Qué es lo que le está pasando a Samuel Mata, hermano Boquepiano? Samuel Mata está casi dejando el programa Capicúa. ¿Se va de Capicúa a Samuel Mata? Casi se está yendo. ¿Tú sabes por qué? Porque Pedro Palermo, vamos a mencionar nombre en este caso. Mi amigo, cuidado. Pedro Palermo. Cuidado, mi amigo. Pedro Palermo tiene un odio hacia el grupo de medios telemicro, muy difícil. Todo, él busca la manera de echarle una cuba de M al grupo de medios telemicro. Difiero de ti. Yo no creo que sea que le tiene odio. Lo que pasa es que él sabe que telemicro da view y él busca la forma de colocar ese logo ahí y de colocar ese nombre ahí. Tú no sabes que es así. Pero eso lo hace a Samuel, porque él da información ahí. Sabemos que Samuel y él no hablan. Sabemos que Samuel lo tiene bloqueado de todas las redes. Samuel no habla con él. Sí, pero Samuel tomó una actitud hoy. ¿Tú no tuviste la actitud que tomó Samuel? Que no habló y no habló nada. Y no habló. Está molesto. Pero si no habla, va a ser cancelado de ahí. Entonces, no es que él se va ahí, es que va a ser cancelado de ahí. Que es muy difícil, Luana. Y si tú y yo trabajamos en un negocio y tú me estás afectando los intereses, como hace Pedro. Cualquiera que ve el video entiende que Samuel y Samuel ni habla con Pedro, que le está contando vaina. Y Samuel le tiene un odio a Pedro. Pero él tiene que entender que el dueño del programa es Pedro. Porque Pedro está muy baboso. Hay baboso que Fauto fracasó en la radio y Fauto ni en la radio está. Pero vuelvo y te repito, es que es lo que esté buscando el bendito sonido. Fauto fracasó en la radio, pero Fauto no ha trabajado radio. Es un baboso. No ha trabajado radio, pero necesitaba, Manolai, que tú lo sabes. El titular. Manolai, tú estás con a lo foco, ¿o qué? Sí. El dueño del ClipPay de este país. Entonces, Pedro lo que estaba buscando era el título. Y le están funcionando los títulos. No, eso sí, estás cogiendo 5.000 y 4.000 views. No, estás cogiendo pocos views. Que tú y yo tenemos pocos seguidores. Eso es verdad, eso es verdad. Para los seguidores que tienen, estás cogiendo pocos views. ¿Por qué? Porque el mismo algoritmo, le voy a dar una clase de red a Pedro. El mismo algoritmo, Pedro, cuando tú satura con unos nombres, te baja la intensidad porque está entendiendo de que tú estás buscando eso, eso que te posiciona. Entonces, eso hay que saberlo buscar. Tú has mencionado tanto a Santiago y tanto a Telemicro que ha bajado a Donny TV Show. ¿Por qué bajó? Le voy a dar una clase para que usted se entienda. Nos enfocamos tanto, porque yo estaba ahí en Santiago, que el algoritmo lo posicionaba y llegó un momento que saturaron con Santiago. Sí, es verdad. Por eso es que ahora me mencionan a mí, cogen 40.000 views, que cogen 10. Porque el algoritmo de YouTube, como me mencionan tanto, tiene tu nombre. Tiene el nombre. Yo lo uso. Pero tú no lo puse mucho, porque te tumbe el algoritmo. Te tumbe el algoritmo. Si se da cuenta que ya tú le cogiste el YouTube y te lo tumba. Entonces, Pedro Palermo tiene una carencia en Capicúa. Y te lo voy a decir. Lo primero es que nuestro hermano, Julio Clemente, habla demasiado. Philly no maneja información. No, no maneja información. La muchacha está ahí para el anuncio. Cater, Cater. Ella es muy buena, pero no la dejan hablar. Cater, no la dejan desarrollarse. Si habla de Camoleto, no habla. Pedro Palermo no puede hacer guiones bien. Entonces, ¿tú quieres decir que ese problema fácilmente se va a picar? Hay un problema. Hay un problema. Necesitan una persona que pueda inventar rutinas y que pueda, no noticias falsas, inventar unos temas de trabajo. Por ejemplo. Crearla, crear la noticia. Por ejemplo, ahora mismo yo te puedo decir, Abinadel no debió darle la entrevista a los hombres. Yo lo desarrollo. Sí, eso. Pero él no lo sabe. Tú tienes que decir el por qué. Él no lo hace. Sí, eso es real. No, no. Él tira ahí porque está buscando el view. Él está buscando el view. Pero no desarrolla. No desarrolla. Y para tu desarrollar, tienes que leer. Ahí es que te tiene. Tienes que informarte. Mira, ya estamos casi yendo. Quiero mandarle, no fuego, sino decirle a tu amigo y hermano y compañero, mamola, eso mismo que tú acabas de decir. Que cuando tú vayas a dar una información de algo. Te acabo a ti. O una opinión. No me importa. No me importa. Es el morenito tuyo. No me importa. Ese viejo, esa iguana ya está de retiro. Esa iguana de mamola ya está de retiro. Si usted no tiene argumento, que es lo que estamos hablando para dar una opinión de algo, como lo hizo con Fernando Villalona en el análisis jocoso, que se puso a dar una opinión. Sin saber lo que dice. Y luego hizo un video en su red social pidiendo excusa. O sea, hermano, mire, cuando usted dice algo, primero averigüe antes de hablar para que no esté pidiendo perdón. ¿Quieres ver el videíto donde está pidiendo perdón, mamola? Dale. Mira el videíto ahí. Atención, atención. Me han criticado, yo fanático, que me escribieron. Yo me dice, mamola, te voy a dejar de seguir. Oye, porque esas declaraciones, ese irrespeto a Fernando Villalona, merenguero de la República Dominicana, cuando se despachó, que yo hice la crítica, ¿no? Que le preguntaron, que Jenny Blanco le preguntó, Fernando, ¿cuál es tu artista preferido dominicano? Y Fernando Villalona se despachó, un desliz, digo, según mi parecer, que el artista preferido de él es el alfa. Ahora, Fernando, tu legado en la música, Fernando Villalona, en el merengue, tus aportes en el merengue, un mente a seguir, uno de los mejores intérpretes del merengue de nuestro portuero dominicano. Oye, que tú te despaches diciendo que tu artista preferido es el alfa. Bueno, debiste cuidar la respuesta y tu legado, porque el artista que tú elegiste como preferido, Fernando Villalona, no es digno de seguir por una juventud que crece. Cuando uno de sus más recientes temas o grabaciones dice, llegaron los aparatos de Colombia. Entonces, si esos seguidores que me escriben, me escribió uno hace un rato, mamora, te voy a dejar de seguir porque tú eres respetado a Fernando Villalona. Pues yo lo voy a seguir ir respetando, porque él, al dar esas respuestas, esas declaraciones, de elegir al alfa y al alfa que me perdone y sus seguidores, pero Fernando no era el más indicado para decir que el alfa es su artista preferido. Hay que cuidarse, Fernando, hay que analizar bien lo que tú vas a responder, porque el alfa como artista no es un ejemplo a seguir. Ahora sí me equivoqué, si estoy equivocado, bueno, condéñeme, pero en realidad, Fernando debe pedir disculpas. Hacer otro video y decir, no, me equivoqué, el alfa no es mi artista preferido, porque estás enlojando tu legado, Fernando Villalona. Te lo digo yo, que no hablo caballano. Coño, pidió perdón. Pidiendo cacao. Entonces, no te pongas a hablar baba en otro sitio para después estar pidiendo perdón y pidiendo excusas. Ahora, mamora no es cronista. Mamora es un enganchado. Mamora es... No, no puedo decir nada porque me caliente. Es un enganchado, Nilo. Mamora es un enganchado. Mamora es un enganchado. A periodistas que le gustan, no deja chismosa, que le gusta averiguar la vida de otro. Mamora es entretenimiento. Entretenimiento, pero no es periodista. Estrella. No metas tanto a la pata. Estrella no, tú vas a decir, Mario Otoño. Mamora es un enganchado. Mario Otoño, por eso lo dejo. Estamos en San Francisco de Macorina, Avenida Cáonabo, número 17. Aquí estamos con todos los tipos de goma. Para su vehículo, tanto como para camión y carro. Eso es así, señores. Somos uno de los pocos lugares que tiene todo tipo de goma. De camión, de carro, de todo el mundo. Miguel, muchas gracias. Estamos aquí en San Francisco de Macorina. Enviamos a todas partes, señores. Listo para servirle.